Y es momento de viajar a Francia con la información porque este país prohíbe el uso de túnicas islámicas para todas las chicas del colegio, tanto en la educación primaria como en la educación secundaria. De esta manera se ha expresado el ministro de Educación, Gabriel Atal, cuando se entra en una clase no se debe poder identificar la religión de los alumnos al mirarlos. Esto es lo que dijo y de esta manera el gobierno francés prohibirá que todas las alumnas de las escuelas de educación primaria y secundaria vistan con abaya, túnicas utilizadas por musulmanas habitualmente en los países magrebíes y árabes, así lo anunció este domingo el ministro de Educación francés. Ya no será posible vestirse con la abaya en la escuela, dijo Atal durante una entrevista en que consideró que ese vestido incumple las estrictas normas de laicidad en la educación francesa. La abaya cubre la totalidad del cuerpo excepto rostro, manos y pies. Y el uso de esta prenda por parte de adolescentes había generado polémica en Francia, sobre todo debido a las críticas por parte de la derecha y la ultraderecha. Cuando se entra en una clase no se debe poder identificar la religión de los alumnos al mirarlos, esto añadió el ministro. Francia ya aprobó en 2004 llevar en las escuelas e institutos cualquier signo religioso ostensible, como por ejemplo el velo islámico o las kippas. Ahora hace lo propio entonces con las túnicas islámicas en los colegios. Gracias por ver el video.